y raza querido auditorio muy buenas tardes me encuentro en la tusa en tu zona arizona sonorita 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 con toda la raza con toda la pipa aquí andamos cáiganle a comer chéquenle que me califiquen aquí está donde el mario sabe dónde estará algo bello por cambio ahora es aquí pura carne buena no para borca y ahora se acaba de mal aquí la esperamos en la noche donde te va a presentar el expo en centro así no más a la raza de la raza de tucson menos a la leyes de la vuelta la noche estuvo en phoenix la finiquera se puso bien para la raza de phoenix algo bello para el camello raza vamos a echar un taco a ver que será bueno que será bueno que te comiste tu no yo todavía no pero el taco bueno dicen que está bueno taco bueno y la lorenza y el caramelo y la costilla y la papa asada y la carne y quesadilla todo lo que pidan les traigo algo de tomar mayor chata, jamaica, spray coca cola, azúcar naranja y agua a ver denme una jamaica una jamaica una jamaica una jamaica una jamaica dios andan bien purificados estos no están pisteando algo bello por el camello raza caiganle aquí por la 772 west y no me acuerdo el otro donde el mario mario que dirección es 772 west sirvington aquí en sonorita salero de que horario que horario vendes? fin de semana de la 1 a las 12 pero ahora nos vamos a quedar más tarde para esperarlo de aquí después del concierto si nomas que teléfono para que te pida? teléfono es 520 392 6106 ya saben raza que espártanlo denle me gusta y caiganle algo bello por el camello por acá aquí me voy a sentar con el luis esta muchacha está embarazada que va a tener? niña niña muchas felicidades gracias ya que el no pierde pizza mira que es lo que te estas comiendo? nada esta pasada esta pasada esta pasada? todo bien mi mamá ya trae cajilla mi mamá jajaja jajaja a ver a ver a ver a ver que estan pidiendo? que pidieron? para usted? no esta pasada ya quedo buro? si ya quedo 2 caramelos y uno de tripa 2 caramelos y uno de tripa 2 caramelos y uno de tripa harina o maíz? harina si son de harina ni las calientes y para usted? raza estamos aqui en la tusa estoy con mi compa luis que vas a pedir el taco güero? güero que vas a comer? dame un taco güero harina o maíz? de harina una costilla y una lorenza para empezarnos ahorita te pido lo de mas algo mas? nada mas vamos a ver raza vamos a ver raza que andamos? con el luis ahorita como a una cuadra hubo un choque ahí hubiera ido para allá si cada hombre se me paso se le paso un choque ahí en esquina no pasa nada no va a pasar pero aqui estamos todos raza caiganle vayan al concierto a la noche va a estar al popodepe hasta la madre algo bello no va a acabar la gente no va a acabar la gente no va a acabar la gente si no hay unas 5 peleas esta noche no haber río no te la aventaste buena el otro día anoche calme una anoche calme una se estaba haciendo mas grande entre mas grande hacía mas grande hacía la bola asi que no vale mas que lo estaban le canté una cumbia y lo puse a bailar todo vamos mis soles que huele y una romántico para que se abrazen me estan pisteando y es que llore no pues que diga wey a ver levanten la mano los que se estan peleando ahhh ponganse a bailar me acuerdo de lo que dije la verdad si dijiste me los llevo se los dejo este si se lo quiere llevar para su casa este vato ahhh esta mentira hay que rezar todo lo que pueden degustar aqui un taco de nervio para el güero no que paso que paso un taco de nervio un taco de nervio para el güero un taco de nervio para el güero ya saben todos los que andan aqui en la tusa pues aqui andamos me dejaron pasar a migra entre con la con la falsa si yo no sabio que quien era la neta del planeta que no entro paca me esta llegando la raza con el ahi esta la bendición y mis puchinguitos estan comiendo traigiendo la raza vamos a estar pendiente asi que quieren decirle que mandarele sus bendiciones a todo el pueblo toda la plebada de caborcha de altar de putuquito y uribe toda la raza esta del area ya dijo así no marlas